Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Bueno, pues rozando es a una menos cuarto de la tarde. Nosotros volvemos y seguimos para contar muchas cosas que tienen que ver con nuestra ciudad y, bueno, pues con todo lo que también es actualidad y está aconteciendo. Me acompaña hoy en nuestra sección habitual que tenemos en el programa cada semana, ese recorrido que estamos haciendo de la mano de la Policía Local por los distritos, Antonio González, es intendente de la Jefatura Este de la Policía Local. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acompañándonos en este ratito en el magazín para hablar de, como digo yo, esa labor ciudadana que prestáis porque en las jefaturas de distrito hacéis mucho de eso, ¿verdad, Antonio? De esa actividad con el ciudadano, de esa atención, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hacemos, bueno, nuestro trabajo consiste en relacionarnos mucho con el ciudadano. Claro. Todas las demandas, todas las circunstancias que acontecen, bueno, pues nos relacionamos mucho. Por eso es un trabajo muy gratificante porque no es un trabajo monótono, sino es un trabajo de relación con las personas, de relación con los ciudadanos de Málaga. Y eso, la verdad, relacionarte con personas, pues es bastante gratificante. Antonio, como intendente de la jefatura, ¿conocés de primera mano cuáles son las particularidades de vuestro distrito? Sí, y si no las conocieras, me quitaría. Mal iría, ¿no? ¿Qué particularidades tiene el distrito? Bueno, las principales particularidades que tiene o peculiaridades, pues están en relación con el resto de los distritos. Tema de tráfico, tema de colegios, tema de seguridad, evidentemente, pero sí tenemos una peculiaridad distinta a otros distritos, que es el tema de la zona de playa que tenemos. Ah, claro. Claro, porque el distrito del Palo tiene el mayor número de metros lineales de playa que ninguno de los otros distritos. Entonces, el Palo concentra más playas que otros distritos. Los otros distritos que tienen playa son Centro, Carretera de Cádiz y Churriana. Y Antonio, ¿cómo afecta eso a vuestro trabajo? Pues afecta bastante, sobre todo en la época de verano, evidentemente. Claro, que es la que ya estamos empezando, prácticamente. Ya estamos empezando, y ya se nota que los fines de semana, sobre todo los domingos, hay más movimiento. Eso nos influye, pues que nuestra labor que hacemos durante el verano, pues se dirige al tema de playa, que es de donde, prácticamente donde está la gente, donde más servicios, donde más necesidades hay, con lo cual tenemos que estar más cerca. Este año, perdona, vamos a introducir una novedad, desde la jefatura se va a introducir una novedad, que vamos a estar presentes los policías a pie de playa. Ah, muy bien. A diferencia de otros años anteriores, este año vamos a estar con patrullas a pie de playa, en el horario fundamental de cuando están la gente en la playa. Con lo cual, visitantes y malagueños que acudamos a la playa, vamos a sentir muy seguros. Nosotros vamos a estar allí, en definitiva. Vamos a sustituir a los vigilantes de playa, en esas zonas. Ellos estarán en otras zonas, pero en las zonas básicas, como son el Palo, Malagueta, Misericordia, vamos a estar nosotros presentes durante todo el verano. Claro, sí que son los distritos que afectan ese litoral, ¿no? Sí, efectivamente. Y además, porque te quería decir que las playas en verano es un sitio de muchísima concentración de gente, sobre todo lo que son los fines de semana, pero bueno, todos los días, porque en los veranos eso es muchísima la gente que acude cada día a diario a las playas, por esos robos, esos pequeños hurtos, ¿no? Que también se suceden con los turistas, que a lo mejor les pillan un poquito más desprevenidos, ¿no? Quizás no en esa especial atención, ¿no? Sí, efectivamente. Y además, está más concentrado en todas las... O accidentalidad, ¿no? Que también viene relacionado con la actividad de las playas. No es lo más frecuente, pero... Realmente, las playas en Malagueta son muy seguras. Son muy seguras, nuestras playas. Ese mensaje, ¿no? Que también es importante destacar. Ese mensaje, claro, son muy seguras. Y con tantísima gente que hay en la playa, son pocas las demandas que tenemos. Muy bien. Lo que quiere decir que, y además por la estadística que tenemos, que no se producen grandes detectos. Lo que más se produce son las molestias, ¿no? Bueno, que producen los mismos bañistas con el tema de jugar a la playa, jugar con la pelota, etc. Eso sí, produce algo más de molestias, ¿eh? Pero son de carácter administrativo. Las otras están concentradas en un sitio más determinado y no tanto como robos, sino más bien hurtos. Al descuido, cuando dejan las cosas, pues viene el propietario del ajeno y se lo lleva. Una información muy interesante. La vivienda de uso turístico, ¿no? Claro. Que aquí en Málaga se están dando bastante. Y siendo el distrito este que es... Pero no, no es más en el distrito este donde... Bueno, es toda la ciudad, pero que también hay presencia allí. Sí, también hay porque ya está por toda Málaga, pero fundamentalmente en el distrito centro, ¿no? Nosotros estamos ya y nos vamos a entrevistar en breve con el director del tema de la Junta de Andalucía en relación con este tema porque estamos confeccionando un acta para intervenir en el tema de las viviendas de uso turístico. Ah, muy bien. Qué interesante. La información que yo tengo de la de esta, sí existe un decreto de la Junta de Andalucía que regula el uso de las viviendas turísticas, ¿no? Y se tienen que registrar, hay un registro de la Junta de Andalucía donde están obligados todas las viviendas que van a ser para uso turístico hacer una declaración responsable, presentar una serie de documentos y se registran, lo registra la Junta de Andalucía, ¿no? Y es condición indispensable para que esas viviendas que ya tienen la declaración o la resolución de la Junta de Andalucía otorgándoles el uso como vivienda turística, ¿no? Entonces, es cuando pueden realizarlo. Es más, en las plataformas donde establece o donde ellos hacen su publicidad tiene que ir recogido el número de identificación que le da la Junta de Andalucía en ese registro. Es decir, existe una regulación bastante clara sobre ese tema. Nosotros vamos a empezar a actuar con eso. En base a esa regulación para que se cumpla, ¿no? Ya estamos actuando y estamos actuando desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de las reclamaciones de los ciudadanos en cuanto a la problemática de convivencia que se da de los usuarios de esas viviendas, que es lo fundamental, ¿no? Y vamos también a actuar... Sí, que es lo primero que atiende a lo mejor la policía local, ¿no? Porque siempre son esos problemas de convivencia vecinal que en algunos casos pueden generar... Esas son nuestras reclamaciones. También hay reclamaciones de propietarios de viviendas. Que aquí hay una vivienda de uso turístico, ¿no? Y entonces lo que vamos a comprobar es que efectivamente esa vivienda... Se someta al reglamento establecido. Se someta, tenga concedida por la Junta de Andalucía ese número de registro que le autoriza a ser como vivienda turística. Y en esa medida vamos a comprobar si está o no está, ¿no? Muy bien. Y daremos conocimiento a la Junta de Andalucía de aquellas infracciones que ya recoge el decreto y la propia ley de turismo de Andalucía. Muy interesante, Antonio, esta información que nos ha avanzado. Y seguimos en la línea de hablar de esa acción que vosotros desarrolláis en el distrito. Porque comentábamos lo de las playas, pero no sé si el distrito este también para vosotros tiene alguna otra particularidad a la que tengáis que atender especialmente. Bueno, especialmente como en todos los distritos. El tema de colegios, todos los días, la entrada y la salida tenemos que actuar. Es decir, nosotros tenemos una programación en relación con los colegios y todas las patrullas que tenemos de servicio en los turnos, tanto de mañana como de tarde. En tarde a lo mejor necesitamos menos, pero en la mañana todas las patrullas que tengamos de servicio, esas tienen asignado un colegio. A nivel preventivo también hacéis acciones. Sí, sí, sí. Desarrolláis vuestra planificación del trabajo. Nosotros actuamos en base a un plan general estratégico que tiene la Policía Local de Málaga y que los intendentes o los jefes de los grupos de sección lo traducen en una serie de objetivos. Y en esos objetivos son los que nosotros controlamos y tenemos que cumplir. Vamos, que si no los cumplimos, el jefe viene y nos tira de la oreja. Y Antonio, además que comentábamos fuera, que hemos tenido la oportunidad de charlar, que las jefaturas de la Policía Local de todos los distritos, además, son sitios de atención a la ciudadanía. O sea, que si alguien tiene un problema, que tenga toda esa confianza de que pueda acudir allí y se le atenderá. Problemas relacionados con algo que vosotros podáis dar respuesta. Nosotros tenemos varios canales de comunicación de atender esas demandas de los ciudadanos a través del 092, a través de la intranet que tiene el ayuntamiento sobre quejas, que esa nos llegue y resolvemos, y a través de lo que nos dicen los ciudadanos o vienen allí a nuestras dependencias, porque nosotros tenemos una dependencia allí en el este, que todo el mundo de allí del palo sé que las conoce, y allí lo atendemos sobre cualquier problema que tengas. Ya no es necesario que sea de seguridad, de lo que sea, de convivencia, de temas de tráfico, pues tenemos bastantes con el tema también del uso indebido de las reservas para personas con discapacidad. Con algún tipo de discapacidad o de movilidad reducida. Bueno, eso hay que ser un mensaje de concienciación, de que si están es por algo, esas plazas. Y esas plazas están para eso, vamos, últimamente habíamos detectado allí en la territorial del este, bueno, determinadas personas que le hemos denunciado hasta judicialmente porque estaban utilizando tarjetas, ¿no?, de gente ya fallecida, ¿no? Y, en fin, que sobre eso estamos mucho, pero ya no sobre eso, si me quieres me corta, vamos, que yo como me llamo. No, yo te iba a decir porque, Antonio, también es fundamental, me imagino que para vosotros es vital también, la colaboración ciudadana, ¿no?, porque al fin y al cabo también se trata de, bueno, pues de que la ciudad y sus habitantes vivan, pues eso, en convivencia, ¿no? Sí, sí, eso efectivamente, la colaboración ciudadana es fundamental en todos los ámbitos y allí, como en cualquier territorio, es fundamental esa colaboración ciudadana. Y la verdad que nos llega mucho esa colaboración ciudadana, es decir, no... ¿Cómo es el malagueño? El malagueño... Y en concreto en vuestro distrito, ¿no?, que es lo que vivís a diario. Todo lo que ve, pues nos lo transmite por las vías que hay. Muy bien. Y nos transmite con sus documentos que entrega o nos entrega a nosotros, lo entrega en la Junta de Distrito o lo entrega en cualquier sitio del ayuntamiento, que luego van a desembocar en nosotros, en función del distrito, la queja donde sea, y nosotros le damos respuesta a esas peticiones, esas quejas que tienen los ciudadanos. Y siempre, aunque existe una de estas que llama a la policía y no viene, siempre que se llama a la policía, eso queda registrado informáticamente y tiene una trazabilidad que nosotros siempre conoceremos. Y sabremos la respuesta, porque en muchas ocasiones, como sabes, los ciudadanos nos llaman y dicen, es que no ha venido la policía. Y echando mano de la información que está ya previamente la deza... Queda perfectamente constancia de que esa demanda ha sido solicitada. Y cuando fuimos a lo mejor, pues no apreciamos la problemática que usted nos decía, pero estar, sí que estamos. Es que todo queda recogido. Es muy fácil decir que a lo mejor, es que la policía no acude, no, la policía siempre acude. Lo que pasa es que puede tardar o puede tardar más o menos, en función de las circunstancias, de los servicios que se tengan, las patrullas que están en la calle en ese momento, y en función del requerimiento que nos están haciendo. Cuando hay un requerimiento por el tema de maltrato familiar o de inseguridad o de algún delito, a eso acudimos, pero vamos, sin necesario todos. Recientemente ha habido un problema en la corta, este sábado, que estaba yo de servicio de coordinador por la tarde, y ese problema de la corta pidieron colaboración tanto Policía Nacional como nosotros que estábamos actuando y acudieron todas las patrullas que teníamos y tardaron dos minutos en estar allí. Y lo atajaste ahí lo más rápido posible. Antonio, muchísimas gracias. Muy bien. Se nos ha acabado el tiempo. Se me ha hecho muy corto. Muy prontito. Muy interesante todo lo que nos has contado sobre esa actividad, sobre ese trabajo que hacéis. Si me permite una cosa, sobre el distrito... 30 segundos antes de que nos vayamos a publicidad. Por decirte una cosa muy rápida. El distrito es el mejor distrito de Málaga. Las personas que viven en el distrito son estupendas. Tenemos mucha empatía entre ellos y nosotros. Los policías que trabajan en el distrito son los mejores que toda la plantilla de Málaga. Solo hay un pequeño problema. El mando dice que no es tan bueno. Pues ahí queda eso. Muy bien. Ahí quedan tus palabras, Antonio. Muchísimas gracias y gracias a todo el servicio de la policía local. Nosotros nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!